¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traemos la siguiente información. Este día los telebachilleratos del Estado de Veracruz celebran 41 años de haber sido fundados, desde el año 1980, con una modalidad didáctica diferente para la educación media superior. Cristóbal Sánchez Martínez, coordinador de telebachilleratos con sede en Agustín Millán, declaró para este medio que... Fueron 40 centros, 1.400 estudiantes, 43 maestros y 16 trabajadores en las oficinas centrales. Así fue como inició, pero finalmente hoy podemos decir que telebachillerato es el subsistema más grande del Estado. A su vez, dichas instituciones son pioneras en su tipo. Los estados que siguieron su ejemplo fueron Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Michoacán, Tamaulipas, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Durango y Nayarit. Más de 100.000 alumnos, más de 5.000 docentes, entonces estamos hablando de una población y de una comunidad muy grande que tiene una gran presencia en el Estado y que son muy contados municipios que no cuentan, que no tienen centros de estudios de telebachillerato. Uno de ellos es Orizaba, que no tiene telebachillerato. Para finalizar, en Córdoba existen 33 centros de telebachillerato, los cuales han regresado a clases en modalidad híbrida. Gracias por visualizarnos.